No, no podés con todos, no se puede con todos, no pudo Napoleón con todos, no pudo Alejandro Magno con todos, no pudo Carlos Magno tampoco, Darío de Persia tampoco, no se puede Ricardo, no te nombré cuatro bases, no te nombré cuatro, todo de copa, muy bien, para que no se ofenda. No te podés pelear con Carmen todo el tiempo, tenés que tener un poquitito más de humor, no te podés pelear con Burlando, no te podés, con todo el mundo Ricardo, con todo el mundo, tranquiliza, calm down, vamos a hablar y después nos tranquilizamos. Ricardo Ford sigue cosechando adversarios, la niña Loli ya tenía padres artísticos cuando Ricardo se metió sin que lo llamen en una disputa familiar. Se viene el voto, el señor Ricardo Ford para la niña Loli. Se quedó como, ¿qué pasó? No, por favor si me vas a presentar a alguna mina que sea así, familiares complicados, por favor, lo que te pido, nada más. ¿Al papá lo ve complicado? ¿A mí? ¿A vos el padre? Nada, perfecto. Perfecto, ¿y mamá me la ve complicada? No sé, ¿guien es tu madre? ¿Quién es tu madre? Yo la conozco. Mamá es la señora, mi mujer. Yo no la conozco, a mí no es tu madre, por Dios. Sí, te presento a mi mujer. ¿Dónde está la casita? ¿Estás jugando el juego de la casita? Bueno, por eso, sí, familiares complicados, mejor se diga. Que sea bueno, nada más. Que sea bueno, nada más. Los comentarios despectivos de Ricky hirieron la sensibilidad de Carmen, que así todo contestó con una ironía infantil. Bueno, vamos a explicarle al público que es un juego. Yo soy la mami artística y vos, Tinelli, sos el papá artístico. Sí, sería Loli Tinelli. Claro, mira, serías Loli Tinelli. Claro. ¿Sería la primera vez que un papá? Sí. Bueno, y si jugáramos a otro juego y si fuese Caperucita Roja, qué sé yo, sos sería la abuelita y Ford sería el lobo. Y Ford sería el lobo. El chocolatero no entendió que debía llamarse a silencio y siguió con el cuentito. Sí, Ricardo. Te digo, seré el lobo porque me como la viejita. En el cuento se come el lobo la viejita. Perdón, terminó el cuento. Ya está, me va tan largo. El cuento terminó. Está, ¿quién soy? ¿Yo la viejita? Y yo soy la viejita. Pero esta viejita lo agarra y lo parte en tres pedazos. Y desaparece Ford, pero no de la televisión argentina. Desaparece de la argentina. Si así es que desaparezco yo. Amor, no escuchás cuando hablás. No, no, no escuchás. Ya terminó, ya pasó. No, no escuché. Después mirálo. Después mirá el... Bueno, ¿fue una amenaza? Cuando vos te grabás todos los programas. ¿Fue una amenaza? ¿Me sonó una amenaza? No, fue una broma. Vos no tenés humor. Pero hay cosas con humor se dicen y no hace falta decirlas porque no son comentarios que no tienen gracia. Bueno, bueno, bueno. No tenés humor. No tenés humor. Hay que tomar los insultos y tomas con humor ahora. Con humor, claro. Ah, perfecto. Bueno, es que igual. Qué lindo. Pasaron varios participantes para que Ford entienda el sarcasmo de Barbieri. Votación del señor Ricardo Foro. Voto secreto, Ricardo. Hola, Jessica, Rodrigo, hola, Gastón. Hola. Primero quiero aclararle, aclararte a Marcelo, que aclararle a la señora Barbieri que lo mío también fue un chiste, lo de la viejita con el lobo. Por supuesto. Espero que lo haya tomado, si no, lamento que lo haya tomado. Pero por supuesto. Que lo haya tomado el humor que ella. Perfecto. Perdón, no me conocé, yo tengo todo el tiempo con humor. Todo el tiempo con humor. Jessica. Gastón. Me perré. Me perré. El chiste más explicado del mundo todavía seguía debatiéndose al día siguiente. Es un personaje del cartoon. Sí. Ay, te acuerdas. Perdón, eso. Yo ni bravo. Yo ni bravo. ¿Qué es un dibujito animado? Es bajo para mi gusto, un poco enano. Me falta estatura. Y sí, como mi hijo. Y porque ahora me operaron en la espalda y peor. Ah, claro, de verdad. Estás como más seco. Y no te puede agregar pata a alguien. Talón, tacos, tacos como los de Pachano. ¿Cuánto medís? Un 80. Pero calla. ¿Cómo me dice? Un 80. ¿Qué va a medir un 80? Como mi hijo, un enano. Ya se hace las cosas con humor, pero cuando uno hace humor, le molesta. Se irrita. Se irrita. Pero vos no tenés humor. Cuando le contestan con humor también se irrita. Entonces, no. Si vamos a trabajar todos sin humor, trabajemos todos sin humor. ¿Con humor? ¿Me vas a enseñar a mí a tener humor? No, pero cuando vos decís algo con humor, cuando te contestan con humor, también tomaron con humor. Y mirá el aspecto que tenés, cómo no te ves a recibir con humor. Eso es un humorado. O no es un humorado un tipo con pelos así, con cosas colgando. Es un humorado. Tiene unos ojos claros. Ah, muy lindos ojos. Y me di cuenta que no son postizos, contame. Porque este está operado hasta el culo. ¿Viste cuando habla inglés, él habla mejor en inglés que en catalán? Sí, es verdad. Es que no me trabo en inglés. En español me trabo. No sé por qué. ¿Qué pasó? ¿Sos medio tarta, no? Tengo un problema, tengo problemita. Tengo un problemita mental. Tengo un problema mental en serio. ¿Y es que es de la cabeza? ¿Qué pasa en el tartamudo? Pará, pará. Que yo no me burlo del tartamudo porque mi mano es el tartamudo. Pará. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué te pasa? El chocolatero no solo recibe muestras de desprecio en el bailando. Sus empleados también lo consideran un muñeco. Ahora, ustedes, bueno, a través de caricaturas o de muñecos han representado la imagen de Ricardo Ford. ¿Por qué el reclamo a él concretamente? En realidad el reclamo hacia él es porque es la cara visible, ¿no? De la empresa, es muy mediático. Él ostenta toda su riqueza y nosotros encerrados día y noche acá adentro para a veces ni siquiera llegar a fin de mes, ¿no? Es un poco de eso. Da mucha impunidad que él ostente toda su riqueza. El doctor Burlando le hizo un préstamo cuando la amistad venía sobre ruedas, pero ahora directamente pide la ejecución del mediático. ¿Es verdad que le pregaste plata para que se compre un Rolls Royce? ¿Qué es lo que leí? Él tiene un Rolls Royce en Estados Unidos y nosotros, frente a una demora que tenía en el cobro de un dinero, accedimos a prestarle parte del dinero para que pueda comprar. Son raros, son raros los... ¿Estaba caprichoso? Son raros los ricos, ¿no? Son raros los ricos, ¿no? No, manzana. A pesar de su ostentación pública, no faltan los que acusan a Ford de tener un cocodrilo en el bolsillo. Tenemos otro enemigo de Ricardito Ford, se van sumando. Brotan. Omar Suárez, en este caso, porque el dueño de cocodrilo... No sé qué dijo Ford de cocodrilo y Suárez sin dinero. Parece que terminó todo mal en algún momento, en otra época. Pero si Ford iba a cocodrilo, yo me desmayo acá mismo. ¿A qué? ¿Iba equivocado? No, ¿no era porque quería comprarlo? Bueno, vos lo conocés, Omar. Yo no lo conozco de vista. Sé quién es. Aparte, es un tipo que le encanta tener prensa y en su momento había dicho que yo había querido... Salió con la historia que yo había querido comprar este cocodrilo, no más lejos que eso. Y que él no quería. ¿Cuánto pibia? Que yo le ofrecí tres palabras que no... Con toda la gente adentro, trepado. Por favor. Quería comprar cocodrilo y ponerle... Creo que fue eso, yo estoy confundida. Y la faula de las locas le iba a poner. La faula de las locas le iba a poner. Es que te parecieron las declaraciones de Ford, que dijo que este lugar era un antro y que vos te colgabas de él para tener un minuto de fama. Que nunca lo hubiese querido comprar porque era una porquería. Bueno, ya lo escuchaste. Pero importa, pero importa. El tipo este, el tipo este, nada, tiene prensa. Es un tipo que le encanta la prensa. Bueno, pero Ford es así. Le gusta pelear y hablar así de la gente. Pero no, yo lo único que tengo para decirle, no tengo nada contra Ricardo, todo lo contrario. Esto no es un boliche de mala muerte ni un antro. Es el lugar mítico de la noche de Buenos Aires. La gente sabe quién es quién. Yo prácticamente todos los días en mis cuentas de Facebook, que tengo cuatro, recibo el apoyo de la gente, las cosas que te dicen. A mi fan de Facebook, por favor, que los quiero muchísimo. Yo le diría que se descontracture un poco, que deje de pelearse con todo el mundo. Que venga a disfrutar una noche de cocodrilo, que la va a pasar bien. Que venga a disfrutar una noche de cocodrilo, que la va a pasar bien. ¿Qué? Viste, el consejo que... ¿Por qué no le llamamos a Ricardo? No, no creo, no creo que le pase bien un cocodrilo, Ricardo. Pero, esperá, podemos ir a tomar... Música Gracias.